De tentaero en tentaero, tantos alegres maletillas a conquistar el mundo entero y quieren ser de campanilla se burlaron de la pena y del miedo se han reído mientras uno está en la arena, grita el otro en el tentillo joven tío, cabalón no hay quien te gane aquí en el ruedo oye, oye, oye hasta en todo tu valor le tiene miedo compañero de energía, compañero de dolor Si ese toro te porfía, échale tú más valor Obey, 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 córtame bien maletita que te está guiando Dios Llorando viene un baletilla, llorando por su compañero Y allá por tierra de Sevilla, lo ha matado un toro fiero Ahora solo pide guerra, solo va con sus anhelos Mientras uno está en la tierra, grita el otro desde el cielo Obey, 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 abandón no hay tan pegaje aquí en el juego Obey, 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 que hasta el toro a tu valor le tiene miedo Compañero de alegría, compañero de dolor Si ese toro te porfía, échale tú más valor Obey, 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 córtame bien maletita que te está guiando Dios Obey, obey